Un portal es el altar donde se conectan con los espíritus. Acá los creyentes rezan, hacen algunas ofrendas o también, con toda la paz del mundo, se preparan para la lectura del tabaco. El tabaco es fundamental en toda la montaña de sorte. A través del humo, al elevarse, piden protección, purificación, salud o cualquier deseo que la diosa María Leónza les pueda conceder. La respuesta, la van a tener en el momento leyendo la forma con la que se quemó el tabaco. Disculpe que la moleste, señor, pero ¿por qué está pidiendo? Por la paz, que hay que pedir mucho por la paz, por la armonía. También se interpretan las chispas que suelta el habano y ya lo vas a ver. Hola, bonita. Hola. Adiós. Familias enteras vienen varios días antes para conseguir un lugar en el que puedan pasar la noche, protegerse de la lluvia o del picantísimo sol. Está buena la sombrita. Sí, agradable, bastante agradable. Gracias. Ahora prepárate, porque cruzando este puente vamos a conocer un mundo totalmente desconocido y muy sorprendente para nosotros, pero venerado por más de un tercio de los venezolanos. Te anticipo que no vamos a mostrarte imágenes que te puedan afectar, pero sí te vamos a contar de qué se trata este impresionante ritual. Esta es la corte vikinga. Este culto tiene 45 diferentes cortes espirituales. La corte vikinga es una de las más poderosas y sangrientas de todas. Algo increíble es que a los dos minutos de haberse flagelado no les queda ni una sola marca. Pidiendo por la fuerza espiritual, estamos en la corte de la negra Francesca. Acá no vas a ver gente flagelándose, pero grabar puede ser muy peligroso. Grabar no representa una falta de respeto, pero si al espíritu que toma posesión de la persona, en este caso el de la negra Francesca, no le gusta, puede reaccionar de manera muy agresiva y hasta te puede clavar un cuchillo como el que casi me clava en el pie. Estuvo muy cerca. Brinda con la acera derretida de una vela encendida, participa con la gente, pero no se olvida de la cámara. ¡Adiós, mi vida! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós! La persona que está atrás de la que está en trance es conocida como banco. El banco tiene un rol muy importante porque es el responsable de cuidar la salud del que está en trance, pero además es el encargado de invocar y hablar con el espíritu que tomó posesión de este cuerpo que a partir de ahora se llama materia. La materia no siente dolor y el espíritu puede hablar en un idioma que solo el banco entiende. Me acerqué al banco a preguntarle qué podíamos hacer para no faltarles el respeto y para evitar que nos sigan tirando cuchillos, pero lamentablemente Francesca me vio. La cámara. No, la cámara no. Mira. La cámara no. Grabar no es una falta de respeto, pero nos piden que no grabemos para cuidarnos porque nadie sabe cómo puede reaccionar el espíritu. Por suerte, te hagas, hermano. Por mardiciones con la gente. Francamente estoy temblando porque no sabía qué podía pasar. A suya nadie se va a quitar lo que tiene. Por suerte, esta vez me tiró buena onda. Amante a la mente. Aplausos. Aplausos. Es creer o no creer, pero la buena energía siempre te llega. Tal vez para muchos este ritual sea un poco extraño, pero es parte de las diferentes culturas que tenemos en nuestro planeta y es bueno conocerlas. Ahora sí, se viene la corte vikinga, el baile en candela, pero... Pero ¿sabés qué? Todo esto lo vemos después. Para muchos, este es el acto de fe más grande del mundo y para otros, una verdadera locura. Por supuesto no somos quienes para juzgar qué está bien y qué está mal. Cuando cae la noche, se celebra un baile conocido como el baile en candela. Candela significa fuego y aunque no lo puedas creer, mastican brasas encendidas o caminan por el fuego y no les pasa absolutamente nada. El baile en candela es el acto de fe más grande en este culto y cuando las brasas están al rojo vivo, hacen esto. Te aseguro que con solo estar a pocos metros el aire te quema, pero ellos caminan, mastican las brasas o las agarran con las manos, protegidos únicamente por sus creencias. Pero lo más increíble de este particular y caluroso baile es que no les pasa absolutamente nada, ni siquiera una ampolla. Y esto es solamente un anticipo de lo que vamos a conocer juntos en algunos minutos. Buena de Dios, la sacerdotisa más importante de toda la montaña de Sorte. Aquí llega una gente en una silla de ruedas y se va caminando por acá. ¿Se van caminando? Se van caminando, sí. Las religiones hay que respetarlas. Sea cual sea. ¿La muerta o no la muerta? No la muerta, no la muerta. ¡Que venga, que venga, que no le tengo miedo! ¡Que venga, que venga, que no le tengo miedo! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Estás como si no hubiese pasado nada. Sí, claro. ¿Y qué has sentido? ¿Qué se siente? No, bueno, fuerza y sigo practicando con mis muertos para seguir evolucionando siempre. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Estoy pidiéndole a ella para mi salud, para mi evolución, mi progreso y desenvolvimiento, tanto mía como de mis hijos y de mi familia. Vienes con toda tu familia y todos piden más o menos lo mismo, salud, felicidad, amor. Es universal ese pedido. Ajá, ajá. Exactamente. En la lectura del tabaco no solo importa el humo, sino las chispas que suelta y la forma en la que se quema el habano. ¿Qué dice, por ejemplo? Aquí me habla de la parte de la evolución, la parte de la prosperidad, que hay muchos trancamientos, hay mucha suciedad. ¿Y dice cómo limpiar la suciedad? Ajá, claro que sí. Hay que hacerse unos baños, unos despojos para despojar y apartar toda esa suciedad y tener el triunfo de lo que se está pidiendo. Muchas gracias. Aquí te pido fuerza, la claridad, fuerza, alma, maíta, fuerza, aquí llamamos, fuerza, a Terepa, alma, fuerza, fuerza. Existen 45 diferentes cortes espirituales y cada una tiene una particularidad, pero todas tienen en común venerar a la diosa María Leónza encontrándose en este lugar sagrado conocido como la Montaña de Sorte. Debajo de este puente nace el río Yaracuy, el lugar de las purificaciones. Pero prepárate porque cruzándolo vamos a conocer a las cortes más extremas y te anticipo que grabar es muy peligroso. Ahora vamos a conocer a la corte vikinga. Difícilmente se pueda grabar porque no te autorizan a que grabe, pero vamos a preguntar si podemos. Por suerte lo conocimos a Juan, integrante de la corte vikinga y nuestro pasaporte para entrar. Juan, anda con el... ¿Estás preparado? Con un cuchillo en la cintura, Juan tiene más autoridad en la montaña que cualquier integrante de la ley. ¡Sélimo! ¡Sélimo! Ya estamos adentro y a partir de este momento dependemos 100% del espíritu que se manifieste en cada persona. ¡Sélimo! 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 Los tambores invocan a los espíritus y por suerte hasta el momento a ninguno le molestó que estemos grabando en el corazón de esta ceremonia. ¡Sélimo! Toda la montaña está adornada y decorada con altares, en esta corte como si fuese un casamiento, y ya estamos en la corte de la Negra Francesca. Ella es la esposa del Negro Felipe, una de las tres potencias de este culto. Le gusta que la atiendan y es muy alegre, pero es mejor que no nos vea grabando, porque te puede dar un abrazo, pero también clavar un cuchillo. Los espíritus pueden bendecir o comunicarse con las personas y a veces da mucho trabajo convencerlos para que abandonen el cuerpo en el que se manifestaron. Pero no te asustes porque para eso están los bancos. Ellos se encargan del bienestar de los médiums y con sus conocimientos, en muy poco tiempo la persona queda como nueva y ahora lo vas a ver. Este culto nace con la combinación de diferentes etnias y credos, la africana, la española con la colonización y la indígena o nativa de Venezuela. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La materia es la persona que recibió al espíritu y con todo el respeto que les tenemos a las culturas diferentes a la nuestra, seguimos averiguando para aprender y, por supuesto, para que no nos sigan tirando cuchillos. ¡Aplausos! Estuvo tan cerca que me dio miedo. ¡Que venga, que venga, que no le tengo miedo! Vaporizando alcohol para limpiar a la materia y siempre detrás está el banco. En este momento está invocando al espíritu para que tome posesión del cuerpo, pero además es el encargado de cuidar a esta persona para que no le pase nada malo. Mientras tanto, el espíritu está entrando en la materia. El espíritu ya está dentro del cuerpo y ahora se va a manifestar. ¡Qué gracia paciente, vaya! Afortunadamente no le molesta que grabemos, pero a Francesca sí. Y nos mandaron al frente. Insisto que grabar no es una falta de respeto, pero nos piden que no lo hagamos para cuidarnos, porque si al espíritu no le gusta, se puede poner muy feo y Culini lo sabe. Una sincronización perfecta. Mirá cómo esquiva la mirada de Francesca, un campeón. Pero igual, no funcionó. La cámara. Esa es la cámara, no es la tierra. Es la cámara. No, la cámara no. ¡Ey! 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 De repente, una persona que vino junto a un grupo de universitarios se desplomó. Un rato antes habíamos conversado con ella y nos dijo que no era creyente, que había venido solo por curiosidad. Pero acá está, a punto de recibir una sanación. Voy a hacer una sanación en esta canapá. La pólvora. Mira, ustedes se quiten ahí. Ahí están haciendo una violación, los que están ahí. Más tiempo. La pólvora se usa para hacer una limpieza y para alejar a los malos espíritus. Durante más de una hora se quedó inmóvil y de a poco se empezó a levantar. ¡Ey! 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 Realmente nos sorprendimos porque al saber que no era practicante de este culto era increíble ver el estado en el que estaba y unos minutos después se acercó una compañera de la facultad porque no podía creer cómo estaba su amiga. El sincretismo está en todo momento. Comprueban que la persona esté bien y la aplauden. ¡Aplausos! ¿Cómo te sientes? Bien, pero primero es que me ha pasado. ¿Qué te has sentido? ¿Qué te ha pasado? Me fue al mundo. ¿Qué pasó? Me fue al mundo. ¿Te te fue al mundo? Sí. ¿Y te acuerdas de algo de lo que pasó cuando te has desmayado y eso? No, se me puso la mente en negra. Mientras Francesca prepara unas velaciones nos quisimos ir pero como por suerte le caímos bien quiso despedirse. Dejamos la corte de la negra Francesca y ya estamos en la de los vikingos. Ellos no le temen a nada y se internan en los bosques de esta gran montaña. Quiero subir a la montaña a conocer a María Alionza que con su fuerza no te ama. Quiero subir a la montaña a conocer a María Alionza. Detrás de las personas que están entrando en trance están los bancos y por un momento pensé que había descubierto el por qué están detrás pero no. Enseguida me di cuenta que esa teoría podía fallar. La música agita a los espíritus y como te dije recién no te vamos a mostrar los momentos más crudos pero así quedan un minuto después. Llegó el momento de relajarse en el tranquilo río Yaracuy. Acá se hacen las purificaciones y después todos se encuentran en este altar principal para preparar el fogón porque se viene la candela. Candela significa fuego y cuando las brasas estén al rojo vivo arranca el famoso baile en candela y ¿sabés qué? Sobre las brasas van a bailar. Esto realmente es increíble. Las brasas tienen una temperatura de 900 grados y no solo caminan o las agarran con las manos sino además las mastican como si fuese un caramelo. Los espíritus indígenas entran en los cuerpos de los creyentes a los que no les pasa nada haciendo que el baile en candela sea el acto de fe más grande de este culto. De repente la euforia aumenta y míralo vos ¡No se puede creer! ¿Y querés ver cómo les quedan los pies? Disculpan, no me muestren los pies. Ver cómo caminan por las brasas o se flagelan sin que les quede una sola marca es algo incomprensible.